¿Listo? Comenzamos entonces en vulvodinia. Adelante. Ah, bueno. Entonces, pues, tenemos una paciente que consultó de las primeras a nuestra unidad, una señora de 72 años, que referió un cuadro de dos años previos de sensación de ardor, prurito, sensación de quemazón en la zona vulvar. Ella refiere que esto se originó y fue casi constante después de estar en una posición de carrizo. Ella dice que fue casi dos horas estuvo sentada y que después de eso empezaron las molestias. Al reinterrogarla, ella refiere que desde que trabajaba como secretaria, en ocasiones presentaba estos síntomas, pero ella lo asociaba a su menstruación específicamente. Ella creía que era por la toalla higiénica, pero cuando uno la examinaba, pues, encontramos múltiples puntos gatillos. Encontré una hiperalgesia en el territorio del nervio inguinal y el hipogástrico derecho. Encontré un componente del nervio obturador, encontré un compromiso de las ramas rectales inferiores del nervio pudendo y una amialgia del piso pélvico predominando hacia el lado derecho. Además, dentro de las historias que la paciente contaba, una vez estaba pendiente de un bloqueo pudendo, pues, estuvo en ayunas porque se lo iban a hacer en quirófano y justo antes del procedimiento tipo 3 de la tarde le dijeron que el aparato se dañó y ella, pues, se puso a llorar y lo único que hicieron ese día fue que encontraron que la causa del dolor era psiquiátrica y estuvo en una clínica psiquiátrica durante una semana y le explicaron que todo su dolor era por una depresión y la ansiedad que ella manejaba. Cuando llegó a la unidad había sido vista al menos por 7 especialistas. Entonces, pues, realmente esta es la historia y es el, digamos, el constante de las pacientes que sufren vulvodinia. No tengo conflictos de intereses con esta presentación y, pues, sí vamos a hablar de vulvodinia porque es importante saber qué es la vulvodinia porque realmente afecta a la calidad de vida de nuestras pacientes. No solo física, la psicosexual, la interpersonal, las relaciones en el trabajo, en todas sus vidas diarias, pues, realmente uno dice, pero ¿por qué se exalta tan fácil? ¿Por qué la paciente que llega brava si uno se demora en atenderla? Pues, hay que entender que son pacientes que si constantemente tienen una molestia y en una zona que no le pueden estar diciendo a todo el mundo, pues, son todo el tiempo cargándose su dolor. Sin contar que es una frustración por parte del profesional porque más adelante vamos a ver que la vulvodinia tiene un pronóstico errático. Unas se mejoran porque sí, otras porque no y algunas de un momento a otro están unos días bien y vuelven y recaen porque es una enfermedad crónica. Y como a nosotros nos entrenan es, uno cura al paciente, pero hay que entender que este tipo de patologías la paciente no se cura, la paciente va a requerir es manejo y acompañamiento. Sin contar, pues, del costo que en Estados Unidos, donde más estudios poblacionales y económico hacen, pues, de 31 a 72 billones años, no solo por vulvodinia, sino por dolor crónico. Y, pues, le afecta la calidad de vida a las pacientes. No pueden hacer ejercicio, no pueden dormir, el tiempo libre que tienen es pensando en la enfermedad que tienen. Tienen problemas para caminar, entonces no buscan irse de paseo porque al caminar mucho emploran el dolor. Y, pues, esto se va traduciendo en que no van a poder trabajar porque, pues, no se pueden concentrar, porque tienen un mal dormir por su estrés. Y, al final, son pacientes, pues, que terminan sin trabajo en su casa, digamos, autocompadeciéndose porque no han encontrado quién les dé como la fe y la esperanza de que aquí vamos a estar y las vamos a acompañar. La epidemiología, pues, en este momento, a nivel mundial, de dispareunia es del 8 al 21% y de vulvodinia es del 8 al 10%. Según el Registro Nacional de Vulvodinia en Estados Unidos, es del 45% la dispareunia y en Estados Unidos 14 millones de mujeres sufren vulvodinia. Aquí les muestro nuestro primer estudio que hicimos cuando estaba en la unidad de algia. Es, al menos, el primer abreocas de lo que se conozca de la población colombiana y, curiosamente, es importante caer en cuenta que nuestra población es mayor. Esto fue un estudio con 583 pacientes donde se repartió y se les entregó el cuestionario en la clínica con familiar a todas las pacientes que llegaban y lo que nos hicieron fue contestar un diagnóstico de tamizaje con el cuestionario de Harlock sobre detección de vulvodinia con relación a molestias en los últimos tres meses. En general, la prevalencia predomina al 78% en localizadas, es más, en mujeres de raza blanca y afroamericanas y cuando se encuestan mujeres en un estudio de Estados Unidos, el 42% presentó dolor a la inserción del tampón y esto es uno de los factores o signos indirectos de vulvodinia y el 84% de las pacientes tuvieron molestias en esos dos últimos años, o sea que casi que todas las pacientes en algún momento de su vida han pasado o han sufrido vulvodinia y, pues, con estadísticas del 60% han visitado al menos tres profesionales, pero, pues, en el estudio que nosotros hicimos en Pereira encontramos que habían dos o tres pacientes que habían consultado a 15 profesionales diferentes para llegar a un diagnóstico de vulvodinia o al menos para tener claro que tenían. Y cuando se hizo un estudio de percepciones en las pacientes en Reino Unido, o sea, esto fue un estudio cualitativo, pues, realmente a mí me impactó ver que las pacientes durante el tiempo que llegan al diagnóstico refieren que sienten aislamiento, pánico, depresión, ansiedad, desesperanza, humillación y esta palabra de humillación una paciente describe literalmente que no sintió compasión del profesional que la estaba revisando, que era claro que el profesional decía que veía dolor, pero ni siquiera tuvo la delicadeza de explicarle a ella cómo era que le iba a revisar, porque, pues, como todo esto les genera temor, pues, si uno no tiene el derecho a sentir que lo están escuchando y le van a explicar, pues, la paciente en general prefiere entregarse el diagnóstico y por eso muchas veces tienen esa molestia, pero no consultan. Pues, para hablar de vulvodinia nos vamos a acoger al nuevo consenso. Hay una actualización de ese consenso en cuanto a terminología de 2019, pero básicamente lo que se habló de vulvodinia es el dolor vulvar por al menos tres meses sin una causa identificable que puede tener factores asociados potenciales. Durante toda la evolución del diagnóstico, inicialmente se hablaba que era dolor, eritema o cambio en sensibilidad, se habló de la disestesia, en algún momento se habló que el término netamente era clitorodinia, pero, pues, ya ahorita les voy a mostrar dentro del consenso el término clitorodinia que hace énfasis y lo otro es ya como tal el dolor vulvar que sí se encuentra una alteración, que se encuentra una infección, que se encuentre algo inflamatorio como el líquen, las dermatosis, que tenga un origen neoplásico, que tenga una neuralgia demostrada, pero que sea pura. Eso es importante tenerlo presente porque ahorita les mostraré, encontraron un estudio de causas superpuestas y, pues, menos del 10% tienen una causa única y eso lo probamos en el estudio que hicimos en la unidad de ALGIA sobre el seguimiento de pacientes con dolor y rara vez tienen una causa como el único generador de dolor. También puede ser antecedente de trauma, diatrogénica, hormonal, pues, en este caso, muchas confunden con el síndrome urogenital de la menopausia. Y la terminología como tal y los descriptores, entonces, hay que referirnos y es importante definir si es localizada, entonces, si está comprometiendo todo lo que es esta parte del vestíbulo o que está comprometiendo el clítoris. Esta zona, entonces, aquí solo hablamos de clitorodinia y esto es un signo indirecto para pensar en una neuralgia del pudendo. Cuando hablamos que es generalizada, incluye todo lo que son los labios mayores y, además, el monte de Venus. También hay que definir si aparece, cómo aparece, cuándo aparece, si es intermitente, si es constante, porque eso nos puede ayudar a relacionar si es unicausal, si se asocia a la menstruación, si se asocia a algo dermatológico, si la paciente hay algún medicamento que está usando en unas épocas del mes. También esto es importante definirlo. Para la fisiopatología, pues, hemos hablado que hay unos factores de riesgo. Realmente ser menor de 50 años, en algunos estudios hablan que tener infección por hongo en los dos años previos, no porque la candidiasis sea la causante, sino que el hongo genera una reacción inflamatoria localizada y aumenta las fibras nerviosas y aumenta la degranulación de mastocitos. Entonces, el cuerpo y en esa zona hay mucha memoria y lo que hace es cualquier estimulante, cualquier irritante, desencadena nuevamente estos síntomas. Factor de riesgo del dolor con el primer uso del tampón, que haya dolor después de las relaciones sexuales, que haya ardor vulvaro al orinar o que haya antecedente de un trastorno de ansiedad. Hay unos factores asociados, como se describen en la definición, pues, que vamos a hablar de uno por uno como tal. Las comorbilidades, se dice que si una paciente tiene alguna otra causa de dolor crónico, otro síndrome doloroso, tiene de dos a tres veces y en el caso que tenga fibromialgia aumenta de cinco a siete veces el riesgo de vulgodinia. Estas otras comorbilidades son el síndrome vesical doloroso, el síndrome de intestino irritable, la cervicalgia crónica, lumbalgia crónica, la migraña y cefalea por tensión crónica, la fibromialgia y el otro que me faltó aquí es el síndrome y el dolor con la articulación temporomandibular. Partiendo de la base con la embriología, pues, si en el seno urogenital se originan estas estructuras, por eso se habla que puede haber superposición del síndrome vesical doloroso, del síndrome intestino irritable, fibromialgia y vulgodinia. Una forma de uno explicarle a las pacientes es que no podemos pensar en algo aislado. Si la mucosa vesical está irritada, la mucosa vaginal y la mucosa del colon se inflama. Por eso una paciente que uno va a tratar vulgodinia tiene que descartar que no tenga síntomas vesicales o síntomas gastrointestinales porque hay que tratar todo en conjunto. Aquí era lo que les explicaba, ya hablan artículos y la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico sacó un libro sobre toda la superposición de diagnósticos dolorosos y parte de esta explicación está en que, por ejemplo, las ramas del plexo hipogástrico superior pueden dar algunas ramas hacia la vejiga, pero también dan unas ramas al plexo hipogástrico inferior que donde terminan en lo que es el recto, la vagina y la uretra. Sin contar que el nervio pudendo, pues, tiene su propia inervación, lo que es somática, pero también tiene su inervación autonómica y comparte ramas con el plexo hipogástrico inferior. Entonces, por eso uno no puede hablar que es una causa aislada. Es clave hacer un muy buen examen físico y un interrogatorio. Entonces, cuando uno hace el interrogatorio, empiezan las pacientes a hablar de un dolor quemante, urente, y pues esto es algo que nos orienta mucho a que haya un componente neurológico. Estos pacientes, por ejemplo, las que han tenido neuralgia posherpética, describen ese mismo dolor como cuando tienen los síntomas y piensan que es que se reactivó el herpes y muchas veces es la bulboínea como tal. Y cuando se tomaron biopsias, aumentaron el número de, digamos, de fibras nerviosas y hay una mejor respuesta a los neuromoduladores. Entonces, cuando tenemos en cuenta que vamos a revisar una paciente, hay que pensar cómo es la inervación de la vulva. Entonces, no se nos puede olvidar que el nervio lingual y lipogástico tiene una inervación hasta el tercio anterior de los labios. El nervio genitofemoral comparte también una inervación en el tercio anterior. El nervio pudendo, pues no solo estamos hablando que es esta zona, sino que compromete hasta la zona perirectal, perianal y también interglútea. La zona del nervio obturador compromete esta parte, digamos la cara lateral del tercio superior del muslo y una parte de lo que es el labio mayor. Y también no podemos olvidar el nervio femoral cutáneo posterior, que da unas ramas, que es el nervio perineal. Usualmente, cuando uno hace el examen físico, tiene que evaluar todos estos componentes, por eso es importante. Si la paciente tiene una hiperalgesia en la zona del nervio lingual y lipogástrico, uno asume que es puro si la paciente solo tiene compromiso, cuando uno revisa la sensibilidad en el tercio anterior. Pero si la sensibilidad está comprometida hasta la zona perianal, pues hay que pensar que se están sobreponiendo adicional un componente del pudendo. Y si estos nervios están hiper excitados, hiper estimulados, pues esto al final va a generar no solo una sensibilización periférica por aumento de receptores, por aumento de fibras nerviosas, sino que también a nivel central, cuando llega la información dolorosa al tálamo, pues genera unos cortocircuitos y unos cambios a nivel de la corteza somatosensorial y al final esto se traduce en más ansiedad, en más depresión, cambios en comportamientos de las pacientes y pues genera el aprendizaje de que el dolor es lo peor que puede pasar y terminan haciendo la catastrofización. Cuando se hace una imagen de resonancia magnética funcional para demostrar estos cambios centrales, encontraron que pacientes con fibromialgia tienen mayor activación de la ínsula, el cíngulo y el tálamo. Las pacientes que se hicieron evaluaciones y se les hacía solo presión en la zona vulvar, activaban más la ínsula y hay una mayor densidad de sustancia gris en las zonas de modulación de estrés y por eso es que las pacientes tienen al final una respuesta autonómica aumentada. Es importante revisarles también la piel, si tenemos hallazgos de piel de gallina, cambios dermatológicos sobre el dermatoma y además si hay aumento de las sudoraciones en determinadas zonas. La genética pues no se deja a un lado, se han encontrado factores que el agonista del receptor de la interleuquina 1, los polimorfismos en el gen de la guanosina trifosfato, en el receptor de la melanocortina con relación a receptores de dolor, pero cuando se habla de la asociación con candidiasis, pues se ha encontrado que algunas pacientes no tienen como esa efectividad con sus anticuerpos para poder eliminar la cándida. Entonces por eso persiste la inflamación. Ya se habla adicional de una alteración en la fosforilación de la guanosina citocina y por esto ya se habla de algunas teorías que hay un componente hormonal, que es lo que pasa con las pacientes que toman anticonceptivos y se encuentran unos cambios vaginales. Se está estudiando ya estos genes porque hay un cambio en esas cadenas en la expresión en cuanto a la lubricación vaginal. Entonces cuando se revisan algunos casos, si se controlan los estrógenos, los estrógenos son unos neuromoduladores. Por eso se explica que en algunos momentos en la fase menstrual, cuando están o premenstrual, las pacientes pueden experimentar más bulbodínea, pero lo asocian al efecto de que disminuyen los estrógenos. Realmente con estrógenos se dice que sí, que no, con relación a las hormonas. Algunos estudios dicen que sí, otros que no, pero ya hay más estudios al respecto del gen que les comentaba ahora, que es el responsable que aparezca bulbodínea. Pues como todo una inflamación, pues es inespecífico porque al final se ha encontrado un aumento de la degranulación de mastocitos, pero en controles sanos también que tengan predisposición. Sí se sabe que pacientes que tengan reacciones alérgicas o tengan una dermatitis, tienen 2.5 veces más riesgo de desarrollar bulbodínea. Con relación a infecciones, se hicieron estudios con relación a ver si el microbioma normal y las pacientes de bulbodínea era diferente, pero al final no encontraron diferencias en cuanto a los gérmenes encontrados en artículos de 2018 y 2019. Se habla de lo de la candidiasis, pero cuando a algunas pacientes se les da a largo plazo manejo de fluconazol sin evidenciar cándida, no ha tenido mejoría en el dolor. Se ha hablado que no hay asociación, pero pues, ¿qué se dice? Las pacientes se autodiagnostican y creen que es una candidiasis o creen que empeora su dermatitis o que tienen la recurrencia del herpes, pero realmente estamos hablando de una bulbodínea. Y pues el aspecto psicosocial no se puede dejar de lado. Puede ser primario el estrés psicológico antes de generar el dolor, pero no se nos puede olvidar que si uno tiene una afectación y se ha encontrado la bulbodínea, pues eso es un círculo vicioso. Uno lleva a lo otro y por eso las pacientes al final evitan la intimidad y además esto es conllevado. Que tengo un abuso sexual o físico, pues por parte de la pareja que no entiende, es muy importante el acompañamiento en la pareja, porque se hizo un estudio y las parejas empiezan a interrogarse, es porque a mí, ¿será que yo lo hice? Yo fui el culpable de que ella desarrollara eso. Entonces este componente, entre más estrés tenga la paciente, más neurotransmisores producen y genera más reacción autonómica. El efecto anatómico en algunas pacientes que se mejora ligeramente el prolapso puede mejorar la sensación de bulbodínea, pero esto va muy de la mano con el tono muscular y el espasmo de los músculos del piso pélvico. Se habla que si hay una hiperactividad del bulbo cadernoso, del histiocadernoso, desarrollan clitorodinia. Si son los músculos profundos, la dispareunia profunda, pero los músculos que son superficiales hacia la parte posterior y también el púo rectal son responsables del dolor marcado, la bulbodinia provocada en la urquilla vulvar. No se nos puede olvidar que pueden haber dermatosis asociadas y es importante siempre revisar a la paciente cada que consulte, pues es la paciente que consulta mucho, pero es importante siempre detectar si aparece alguna lesión. Y la dieta, entonces, específicamente con oxalatos y citrato de calcio, pues se decía que si mejoran, si no, pero ya está claro que la bulbodinia, como las otras condiciones clónicas, requieren un manejo nutricional específico, porque en la dieta hay algunos componentes inflamatorios que irritan todas las mucosas. Pues para el diagnóstico, entonces, lo que vamos a encontrar en fondo rosadito es, de acuerdo a las guías que encontré diferente, como los puntos de práctica clínica. Entonces, se debe tomar una adecuada historia del dolor para evaluar síntomas y el impacto de la paciente. Se debería categorizar, ¿por qué? Porque si encontramos una bulbodinia generalizada, pues el tratamiento debe enfocarse más desde la segunda línea que ahora les voy a hablar, y no hablar tanto a algo localizado con manejo tópico. Siempre se deben describir los síntomas, las comorbilidades, qué traumas previos han tenido, pacientes que tengan antecedentes de cirugía vaginal, es importante asociar o la relación, la temporalidad, los antecedentes de las pacientes, pensar en neuropatías periféricas, y tener en cuenta, encontré estos artículos, y encontré uno específico del dolor en pacientes pediátricas y adolescentes. Pacientes desde los 3, 4 años, algunos casos aislados, pero en general entre 9 y 12 años, las pacientes ya empiezan a quejarse, y se encontró que cuando debutan con la menarquía, aparecen los síntomas vulvares. Hay que interrogar ya, y hay que empezar como anticiparnos a esto. Si tienen pacientes, pregúnteles, que indaguen en sus hijitas si hay síntomas o algo, porque no es prevenible, pero sí se puede uno empezar a preparar para explicarle a la paciente qué es. No es una relación significativa, pero referieron que las pacientes que tienen dolor nocturno, o sea, y que tengan nicturia, que tengan sensación de picazón vulvar, son unos pacientes que hay que tener en cuenta para desarrollar vulvodinia, y si se encontró una alteración significativa, pero obviamente en las adolescentes que usaban el tampón, en el desarrollo de vulvodinia. Hay que preguntarle también qué productos se está usando, los métodos de barrera, los hábitos sexuales, porque pues en algunos, cuando uno les dice, no, tienen que lubricarse por alguna sequedad en el síndrome erogenital de la menopausia, muchos consiguen sustancias o geles en tiendas eróticas, y hay que mirar que no tengo un componente mentolado, porque esto sí nos va a empeorar los síntomas. También ya se han hecho estudios con relación a, digamos, elementos de uso diario, entonces encontramos que los químicos en casa realmente sí se ha asociado con casos de vulvodinia severa, hay que tener en cuenta el uso de solventes y pinturas, y el trabajo en casa, las señoras saciadoras y eso, por eso hay que tener en cuenta, y hay que explicarles ya no solo que cuando trabajen, cuando usen algún detergente, siempre es importante lavarse muy bien. Tenemos una paciente que dentro de todas estas alergias, le solicitamos el test del parche, el test de alergias, y salió que era alérgica a la acetona, pues esta paciente realiza crisis cada que no va a su salón de belleza, sino que ella misma se desmaquilla sus uñas, entonces por eso es importante indagar a las pacientes los síntomas, entonces esta es una mnemotecnia que es con relación a la aparición, que lo provoca, qué tanto, cómo es la quemazón, la zona donde está, la severidad, qué tanto genera la molestia en su vida diaria, y los síntomas asociados. ¿Por qué es importante? Esto hace parte de la encuesta que nosotros hicimos en Pereira, y las pacientes describen la vulvodinia como un dolor quemante, un dolor pulsante, la dispareunia, o pacientes que tuvieron dolor desde su primera relación sexual. Con relación a la recomendación, entonces no se nos olvide, el diagnóstico de vulvodinia es clínico, hay que hacer un buen examen físico, una muy buena inspección, hay que mirar si hay lesiones, si hay cambios en coloración, hay que mirar qué hay si foliculitis, alteraciones con afectado y depilado, las pacientes que usan piercing y cambios en la arquitectura del vello. Para esto tenemos el test de la aplicación, del aplicador. Se han encontrado muchos test, hasta encontré el medidor del dolor de la vulvodinia, que se realiza con una punción, con una aguja. Encontré el test cuantitativo de sensibilidad, que es cambios en temperatura y que la paciente lo describa, pero es más asociado a neuralgia del pudendo. Es un test muy práctico, muy fácil, y lo que uno hace es, antes de iniciar, pues obviamente preguntar dónde es la molestia. Todo depende de cómo lo evalúe, pero la idea es darle siempre un puntaje objetivo para poder garantizar cuál es el mayor y cuál es el menor en términos de seguimiento de la paciente. Realmente no para decir si tiene una vulvodinia severa o leve, y uno lo que hace es hacer una palpación suave previa explicación a la paciente, porque sabemos que las pacientes están aprensivas y mucho miedo, pero uno les explica, mire, es con este copito, la voy a tocar, no es nada que chusa, no es nada que haga daño. Hay que empezar a tocarla y usualmente, pues de acuerdo a cómo nos entrenaron allá en la unidad, pues nosotros evaluamos en un puntaje de 0 a 4, y de acuerdo a esto, y vamos guiando las manecillas del reloj. No se nos puede, digamos, como pensar, no se nos puede olvidar que siempre hay que creerle a la paciente. Cuando se hace una evaluación, realmente en cuanto a la sensibilidad, entonces cuando uno toca por primera vez a una paciente, la paciente dice como que sí, como que no, uno le dice, venga a ver, de pronto uno a veces en su ignorancia al comienzo cree que, no, de pronto es que es mentira la sensación, pero si uno no les cree y uno vuelve y pasa el punto, si la paciente tiene ya una sensibilización central, incrementa las tasas de dolor. Entonces, por eso es importante con la primera pasada, creerle a la paciente y establecer el puntaje, porque si no, entonces cada vez tendrá mayor dolor. Es lo mismo que uno le explica, vamos a empezar el examen físico, pero si hay algún punto de dolor intenso, aquí paramos, porque ya la sensibilización hace que todos los puntos dolorosos que uno le toque a ella, van a estar siempre fuertes. Con estudios adicionales, entonces, la biopsia no se recomienda en el estudio de primera línea, solo si al revisar la paciente uno encuentra alguna alteración o sospecha una dermatosis. En el caso de que haya un dolor refractario, se recomienda hacer biopsia, porque en el 61% de las pacientes sí se encuentra alguna alteración. La toma del flujo vaginal realmente es un nivel de evidencia de dosis, no es recomendada, pero cuando uno sospecha que estamos hablando de una candidiasis o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, sí se recomienda hacer todos este tipo de estudios. La medición del pH vaginal y también el fresco de flujo vaginal es para determinar si hay células parabasales o si estamos hablando de una vaginitis citolítica. Y el cultivo de hongos, si queremos confirmar o decimos que es una candidiasis recurrente, se debe hacer un mes después del último tratamiento. Si la paciente está con tratamiento, se automedicó hace una semana, realmente no hay utilidad de tomar el cultivo, en el caso que estemos sospechando una bulboidina por cándida. Para el tratamiento, entonces, hay guías, hay unos niveles de evidencia de muy bajo grado de recomendación. Al final, pues, encontré el último artículo que se publicó ahorita 2020, que es la continuación que estaba inicial en 2016, y pues lo que dice es que al final es de acuerdo a la experiencia y al panel de expertos. Entonces, antes, pues nosotros hablábamos como manejo médico esto, pero realmente la primera línea de manejo que tenemos, primero es un equipo y manejar los diferentes componentes de la bulboidina. Se debe tener un líder en el equipo para que clasifique y defina cómo es el manejo. En estos días estaba realizando una publicación de la Sociedad Internacional de Dolor Pélvico, y la idea es tener un manejo interdisciplinario. El manejo interdisciplinario, todos hablamos el mismo idioma y todos nos comunicamos. Si hablamos que es un manejo transdisciplinario, podríamos hablar el mismo idioma, pero el interdisciplinario es el que estamos apuntando ahora a ver a nuestras pacientes. Entonces, como es multifactorial, no se nos puede olvidar que tenemos que tener un buen equipo de trabajo, que haya una consejería sexual, psicólogos, fisioterapeutas específicos y especializados en dolor pélvico, y la comunicación es clave. Hay que explicarle a la paciente qué tiene, las metas reales. No es decirle, yo la voy a curar, o sea, uno quisiera ofrecerle eso. Va a haber unos días muy buenos, pero hay que entenderle y hay que explicarle, va a estar bien, pero unos días va a estar mal, y aquí estamos para acompañarla, porque la vulvodinia tiene esos componentes. Hay que pensar en opciones de tratamiento, pero que tengan menos efectos adversos. La mayoría de los efectos adversos se dan, y cuando se hacen estudios, es cuando uno no le ha explicado muy bien a la paciente qué hay, y pues obviamente es explicarle que como es crónico, hay que hacer una buena adherencia. Está bien que la paciente no encuentre mejoría con la primera línea, pero hay que decirle que continúe, porque si no, se va de ginecólogo, de médico en médico, y al final, pues todos empezamos con la primera línea, y nunca le vamos a poder dar una continuidad para una reducción. Entonces se deben ofrecer tratamientos combinados, y entonces aquí es importante explicar el diagnóstico. Digamos, nosotros en la unidad, en la página, tenemos unas recomendaciones, pero toda la paciente que tiene vulvodinia le entregamos un documento donde le hablamos. La ropa, la actividad física, el uso de métodos de barrera, cómo no debe automedicarse, las medidas de alimentación, porque si la paciente no está comprometida y no entiende qué debe hacer, pues no tiene su manual, entonces no va a entender qué pasa cuando tiene su crisis. Hay que explicarle todo lo que es autocuidado, irritante, los productos de aseo. Hay que mirar, esta debe estar de moda, pues si todas usan las duchas vaginales, el tampón, por lo que hablamos de que hay un riesgo de vulvodinia mayor cuando hay molestias a la inserción del tampón, y cuando tenga sus crisis, uno les puede indicar que se haga toques con agua tibia solamente, no aplicarse ni untarse nada, sino más es aplicarse toques con agua tibia. Hicieron como mirar qué pasaba, cuáles eran las pacientes que tenían como más predisposición de acuerdo a los hábitos y encontraron que los jeans ajustados predisponían y las adolescentes que empezaban desde muy temprano su depilación, una de cada 10 desarrollaba vulvodinia. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta, no usar ropa ajustada, la ropa interior preferiblemente que sea de algodón y si vamos a lubricar, porque es uno de los objetivos que no sea con base, digamos, de fondo de alcohol, ojalá que sea aceite y que no tenga olores fuertes y que sea idealmente que sea silicona. Debe evitar, digamos, medicamentos que la sensibilicen. Uno usualmente para iniciar les dice que prueben antes en una zona, digamos, detrás de la oreja o en el antebrazo, el medicamento que se va a usar para mirar si tiene o no, pues va a ser una dermatitis porque si no, pues la paciente va a sentir que el remedio es peor de la enfermedad. Y en el caso de que confirmemos o haya realmente una candidiasis recurrente, se prefiere la medicación oral, ya que el excipiente en que vienen los óvulos y las cremas puede empeorar la vulvodinia. El otro punto del manejo de primera línea, hay que manejar la disfunción de los músculos del piso pélvico. En las pacientes que está asociado principalmente y que no solo es la vulvodinia, sino también la dispareuna, pero no se nos olvide, debe ser realizado por un fisioterapeuta con experiencia. Nosotros en la unidad contamos con dos fisioterapeutas muy buenas, pues que nos ayudan con esto, con las pacientes, y no solo es la valoración de la vulvodinia, sino encontrar todos los otros casos que ayudan a todo este engranaje muscular para mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. En esta guía se describe que se puede utilizar el biofeedback, se debería hacer terapia manual en las pacientes, fisioterapeuta siempre va de la mano con educación, y en algunos se puede utilizar la electroterapia, pues básicamente es la modalidad de corriente tensa. La psicoterapia cognitivo-conductual está entre las primeras líneas de manejo, se ha demostrado que hay un impacto en las pacientes. Cuando nosotros enviamos a una paciente a psicoterapia, primero hay que aclararle que no es que el dolor no sea real. Realmente, si una paciente viene con la connotación como la paciente que les comenté al comienzo, y yo le digo que vaya al psiquiatra o al psicólogo, pues ella se va a sentir frustrada porque ella no entiende que yo le creo y que pienso que el psicólogo es para ayudarla. No, hay que explicarles que es real, mire el examen físico, encontramos estos puntos de dolor, usted tiene un líquen, usted tiene un síndrome urogenital de la menopausia, pero yo necesito que usted esté bien porque va a estar bien, pero cuando tenga su crisis yo necesito que usted conozca técnicas de meditación, relajación, porque entre más estresada esté, va a empeorar el dolor. Se hizo este estudio y se encontró, digamos, terapia cognitiva-conductual versus solo educación. Inicialmente, las dos terapias funcionaron, pero el seguimiento a los seis meses se demostró que fue mejor las pacientes que tenían la terapia cognitivo-conductual. También se evaluó la catastrofización, que es donde la paciente vive en torno al dolor y se cree como minusvalia con relación a desventaja de todo el mundo y que es la más de malas. Realmente, al tiempo, sí se nota mejoría. Con relación al índice de satisfacción sexual, pues hubo una mejoría, pero al final dice que si hacían seguimiento podría estar casi igual en los dos. Y lo otro es que mejora las tasas de depresión en las pacientes que están con terapia cognitivo-conductual. Entonces, esto no lo podemos dejar a un lado. Y lo que hablábamos, pues la nutrición. Jessica Drummond es una nutricionista que hace parte de la Sociedad Internacional de Olor Pélvico y pues he tenido el privilegio de escucharla varias veces y ella es una de las que nos empezó a hablar de que hay que tratar la vulvodinia, el síndrome de colon irritable y la depresión con manejo nutricional para poder modular el dolor. El manejo médico dentro de esta primera línea, entonces se debería usar medicamentos tópicos. Lo que hablamos es que hay que hacer una prueba previa. Se debe explicar cuánto, cómo y dónde aplicar. Uno se sorprende, pero la paciente dice que le duele allá abajo, dice que le duele la vagina y realmente es el introito. Entonces, cuando hagamos el examen físico, hay que identificar el punto y mostrárselo a la paciente. Porque muchas, cuando uno les dice aplíqueselo, al comienzo que yo caía en ese error. Doctora, no me sirve. Y cuando les decía muéstrame dónde se lo aplicaban, muchas se lo aplicaban en los labios mayores y no en el introito. Entonces, es muy importante siempre explicarle a la paciente cómo es. Hay diferentes estudios. Uno de los más utilizados es la lidocadina. Puede ser en gel, crema o aceite. Se hicieron estudios en donde se aplicaban 20 a 30 minutos antes de la relación sexual. No se les olvide que la lidocadina tiene una absorción en esa primera media hora. Y si la paciente se la aplica y tiene relaciones sexuales sin protección, el pene del hombre queda con anestesia, con, digamos, con hipoestesias. Entonces, es importante aclararle esto porque, pues, si necesitamos que la pareja colabore en esta sociedad y hay algunas parejas que no entienden eso, pues, no van a querer que la paciente se aplique su lidocadina. En algunos funciona, en otros dice que no. Pero, pues, es de lo que tenemos y es lo que recomiendan los expertos. Con relación a los estrógenos, es controversial, pero se ha demostrado que sí es útil en pacientes que tienen vulgodinia con factor asociado al síndrome urogenital de la menopausia. La capsaicina ha demostrado muy buenos resultados, el problema es la intolerancia y requiere usar previo lidocadina. Entonces, al final era el factor confusor si era la lidocadina o la capsaicina. El gabapentin se ha demostrado mejoría en más del 50% de los estudios. El cromolín no ha sido útil, pues, se pensaba en lo de los macrófagos. Se han utilizado nifeipina, nitroglicerina y azepam. Realmente esto depende de qué otra comorbilidad haya. En el caso de nifeipina se puede utilizar en el caso que hayan fisuras. Y el diazepam, en el caso de que haya hipertonicidad del piso pélvico, el problema es el riesgo de la tolerancia y la dependencia. Los esteroides tópicos, la progesterona y locales no han demostrado. Los fibrofragos utilizados en algunas pacientes sí ha servido. Las preparaciones, entonces, encontramos de todas. Nosotros en la unidad, pues, les ofrecemos a las pacientes algunas, pero la idea es la mezcla recomendada de los productos que hasta ahora sí, por recomendaciones de expertos, amitriptilina y gabapentin. Algunos vienen con lidocadina adicional o amitriptilina y baclofen, partiendo de la base del espasmo del piso pélvico. La segunda línea de manejo, entonces, no se puede dejar la primera línea. Esto siempre va con la paciente, no es que pase a darle la otra línea y se me olvidó que ya tenía que seguir las anteriores. Entonces, ya pasamos a lo que son medicamentos orales y las infiltraciones. Entonces, los orales, se ha demostrado que los antidepresivos tricíclicos son de primera línea, pero se ha demostrado que la pregabalina y el gabapentin pueden ser útiles en el caso en que las pacientes tengan intolerancia. Los antidepresivos tricíclicos se ha logrado una efectividad, pero no hablamos del 80, 90%, más del 50, perdón, más del 50. Los inhibidores de recaptación de serotonina sirven. Se ha utilizado, digamos, la duloxetina en algunas pacientes que tienen fibromialgia asociada y ahí han mostrado utilidad o que tenga algunos síntomas urinarios marcados como, digamos, incontinencia y urgencia. Los antiepilépticos, en este caso, estamos hablando que se ha utilizado para el dolor neuropático y como les comentaba, pues la pregabalina y el gabapentin son de muy buen uso y sirven las pacientes que tienen intolerancia a los antidepresivos tricíclicos. Tienen un efecto y es que se demoran un poco en actuar, entonces uno no puede hablar que fallaron si no llevamos al menos tres semanas de uso y cuando se vaya a descontinuar no se pueden suspender abruptamente. Este es un estudio que hicieron con decimipramina y con lidocaina. Curiosamente, la mezcla de los dos sirve, pero cuando encontramos la decimipramina sola tiene mejor efecto que la lidocaina. Entonces, pues si nosotros miramos eso y encontramos algunos estudios dicen al final la lidocaina puede ser un placebo, pero según consensos de expertos, pues todavía se puede recomendar en uso en pacientes. La tercera línea, entonces ya hablamos del manejo médico a nivel de infiltraciones, entonces puede servir en los casos que la tengan, que sea provocada localizada, los corticoides sirven y también sirven a nivel de los bloqueos. La toxina botulínica, pues dice que sirve, dice que no, se habla que sirve en los casos que hay hipertonicidad, pero también hay algunos estudios que al final muestran que la toxina botulínica no es la que sirve, sino la fisioterapia ayudada. La enoxaparina, se ha demostrado que en algunas pacientes usándola continuamente, pues la, perdón, continuamente, no sino cíclico, pueden reducir el dolor el 20% específicamente para la inserción del tampón, pero pues cuando vemos esta utilidad es importante que sepan que existe, pero pues no va a ser de las primeras ofertas a la paciente. Con relación ya a los medicamentos, esta revisión sistemática, pues al final nos está diciendo que la toxina botulínica no es superior al placebo, el gabapentin, la amitritilina, capsicina y enoxaparina están en el mismo grado de recomendación, entonces por lo tanto nos quedamos con los otros que encontramos en lo de las guías que le dije, y pues los bloqueos de nervio periférico no se nos pueden olvidar si sabemos que tiene una bulbo línea, pero tiene el factor asociado con una neuralgia del pudendo, una neuropatía ilunguinal y ilipogástrica, pues nosotros a nuestras pacientes siempre les ofrecemos ya sea el bloqueo pudendo, el ilunguinal, el obturador o el del ramo cutáneo femoral posterior guiado por ecografía. La cuarta línea de manejo, hablamos que ya es el manejo quirúrgico, se recomienda para las pacientes que tienen localizada y provocada y que ya se hayan agotado otras medidas, al final hay una efectividad casi del 70% en estas pacientes, entonces algunos dicen, no, ¿y por qué no arrancamos con la cirugía? Pues no se nos puede olvidar que las pacientes pueden tener otras comorbilidades y en el caso de estas comorbilidades el dolor crónico posquirúrgico sí será peor. Las pacientes que tienen indicación se debe tener una asesoría adecuada y por eso hablamos del soporte pre y posquirúrgico, no se puede dejar la primera línea de manejo. Puede tener, como les hablaba, la efectividad en promedio del 70, el 60, el 90, hasta ahora no hay un estándar en que hablemos del seguimiento, hablan que la idea es hacer un avance y lo principal es que es en esta zona posterior donde más se presentan los síntomas, donde hay técnicas descritas, pero no hay una técnica estándar. Las otras alternativas de manejo, la inoterapia se ha demostrado es para aumentar, pues una paciente no es sobre el dolor, es pensar en sus condiciones de mujer, pues ha aumentado la satisfacción sexual, la acupuntura se ha encontrado con nivel de evidencia 2 que ayuda a disminuir puntos negativos cuando se evalúa la calidad de vida de las pacientes, se recomienda en pacientes con bulboinia no provocada porque hablamos que puede tener un componente más digamos centralizado, más de sensibilización central y periférica que un sitio o un estímulo digamos específico, con relación al láser pues según este consenso encontramos que en la dermatosis específicamente en el líquido escleroso es útil y es útil en el síndrome urogenital de la menopausia en pacientes que tienen bulboinia, como les explicaba el pronóstico puede haber una mejoría lenta del 22% a los dos años, es atípico que la paciente de la nada se mejore pero hay que tener en cuenta que eso pasa y hay una remisión espontánea en el 56%. Hay un pobre pronóstico desde que uno interroga a la paciente en el sentido que tenga comorbilidades, ansiedad, depresión, catastrofización o que no tolere la medicación y esta intolerancia va también a la poca herencia. Se hizo un seguimiento a 7 años en pacientes que tenían bulboinia y entonces, bueno, ¿qué pasó con las pacientes que disminuyó el dolor y las que persistían? Y encontraron que las pacientes que apareció el dolor en forma tardía, que no solo estaba localizado el dolor en el vestíbulo sino en múltiples localizaciones, hombro, espalda, o sea, lo que hablábamos de las otras comorbilidades y pacientes que tengan ansiedad de base tienen mayor predisposición a que el dolor persista. Para llevar a casa entonces no se nos olvide que hay que definir pues si estamos hablando del dolor vulvar o específicamente bulboinia, dispareunia, hay que encontrar las otras causas si las encontramos ya es una causa específica y hay que dar un tratamiento específico, pero si no se encuentran pues tenemos que pensar en la bulboinia y para la bulboinia no es tratar solo localmente, hay que pensar a nivel central y periférica cómo ayudamos a que la paciente no caiga en el círculo vicioso del dolor crónico y otras comorbilidades, esto va a impactar la calidad de vida de las pacientes y no solo son síntomas físicos, psicológicos y aquí es importante no olvidar una historia clínica completa, pensar en que se pueden combinar medidas terapéuticas y la decisión y todo se va haciendo escalonado, individualizado, explicándole bien a la paciente paso a paso y este algoritmo que les explicaba que había salido en 2016 pero realmente cuando uno revisa es casi lo mismo entonces realmente pensar en todos los diagnósticos de acuerdo a la historia clínica, hacer un examen físico, esto de la electromiografía y presión vaginal les decía que son unos exámenes pues que recomiendan en estas guías pero pues realmente nosotros con un buen examen físico podemos determinar qué está pasando con estas alteraciones, tenemos de primera línea las medidas de cuidado vulvar, la recomendación nutricional, medicamentos tópicos, la terapia, el biofeedback y terapia física, la segunda línea ya hablamos de los medicamentos orales, del biofeedback y continuar también el acompañamiento con la consejería, se dice que si la paciente después de dos a tres meses mejora se podría parar el tratamiento pero algunos otros estudios dicen que al menos que la paciente esté seis meses libre de recaídas puede pensar uno en disminuir, si la paciente no mejora entonces vamos a la tercera línea, estamos hablando de la infiltración de puntos gatillo, podemos hablar de la toxina botulínica pero pues ya les mostré lo que hay al respecto porque esto es de 2016, el bloqueo de nervios periféricos también hay que pensarlo y lo otro es pensar en los neuromoduladores que pueden servir en algunas pacientes, no se les olvide siempre de la mano con la primera línea de manejo, si mejora después de dos a tres meses hasta seis pues disminuir y si no mejora entonces tenemos la opción quirúrgica, la resección, la vestibulectomía o si no pues a pensar si estamos hablando de un atrapamiento nervioso pues hacer la cirugía descompresiva del pudendo nosotros en la unidad estamos dispuestas a colaborarles en algún momento si necesitan eso y pues muchas gracias por haberme escuchado hablando de bulboiña espero que no los haya dejado muy confundidos, muchas gracias pues doctor Cortés ya quedo atenta a lo que me indique. Bueno, muchísimas gracias doctora, una presentación excelente en los 45 minutos de la conferencia excelente la presentación un enfoque muy bueno para el ginecólogo y para todos los médicos y fisioterapeutas o quinesiólogas que estén trabajando alrededor del piso pélvico con oftología, urología y demás especialidades incluso también para el médico general es un enfoque adecuado y el que debemos tener en cuenta todos los que trabajamos en este en esta área del piso pélvico y la salud femenina periperineal. A continuación el doctor Manuel Mercado él es profesor de profesor titular de ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada hizo mágister en medicina alternativa en la Universidad Nacional y en medicina neuroterapéutica y en este momento es director del departamento de medicinas alternativas de la misma universidad en la Universidad Nacional él nos va también a complementar y a dar el aspecto ginecológico y el aspecto de las medicinas alternativas en el enfoque general en el enfoque integral y interdisciplinario y transdisciplinario de la del manejo del dolor pélvico perineal en este aspecto de la hormonidemia doctor Mercado si quiere doctora Herrera si tiene su presentación para poder ya voy espere dejar de presentar listo gracias por esa presentación de mi doctora Diana que me deja realmente el camino muy fácil yo voy a tocar unos aspectos que tienen que ver con la universalización de lo que es el problema del dolor pélvico crónico y como lo miramos una mirada de la medicina alternativa indudablemente pues como ya lo comentamos la bulbodin y la clitorodin y hace parte de este complejo grande del dolor pélvico crónico que tiene una serie de situaciones problemáticas que va desde la definición y prevalencia que ya la hemos visto la complejidad de las vías del dolor y sus conexiones la multicausalidad los grandes problemas en el diagnóstico pero además nosotros le agregamos otros que tienen que ver con el concepto de salud enfermedad la fragmentación del sujeto y a veces del conocimiento de los médicos la misma subjetividad del dolor los problemas de la semiología y los diagnósticos y las diferentes ofertas definitivamente en los tratamientos y en este punto de lo que es la interpretación de salud de enfermedad indudablemente pues nos toca el tema que nosotros en medicina alternativa manejamos una forma pues mucho más holística que es que el concepto de enfermedad nosotros lo tenemos claro que es una alteración de un programa de autoconservación que tenemos cada uno de nosotros e indudablemente la enfermedad es la alteración de este programa y la curación es ayudar a la recuperación de este programa de autoconservación para eso tenemos que tener en cuenta pues todos los aspectos orgánicos la parte mental que me gustó mucho en esta presentación como lo lo dejó bien claro y un poquito pues también de la parte espiritual las creencias y el aspecto como se encuentra la mujer ubicada en el componente socio económico y social y social integrativo de nuestra comunidad entonces lo que debemos evitar básicamente es fragmentar el sujeto que es de esa parte que con las diferentes consultas con las diferentes interdisciplinaridades que hay pues cada uno de estos pacientes va a una parte del médico que sabe X cosa y este le da su concepto muy particular lo que termina entonces es que la paciente en un concepto de multidisciplinaridad lo que se hace es una múltiples consultas que a veces lleva a que la paciente empiece a dudar porque generalmente pues los conceptos médicos no coinciden ¿sí? entonces desde ese punto de vista nosotros tenemos que insistir ya en un tipo de consulta en que se tenga en cuenta todos estos componentes lo que llamaríamos una consulta holística pero para esto que tenemos que realizar y es un problema académico es mejorar las competencias de los diferentes médicos que salen de las diferentes universidades porque si ustedes ven claro cómo funciona el sistema de salud nuestro la primera persona que tiene contacto con nuestro paciente es el médico general y el médico general a veces dispara hacia el especialista que él considera que la mujer debe consultar y pues igualmente pues empezamos empezamos a tener la primera falencia en el direccionamiento por parte de médicos generales que se encuentran muy poco formados con respecto a la integración en el concepto del dolor técnico y el otro problema indudablemente perdón es la subjetividad del dolor ya lo tocaba la doctora Adriana también como la impregnación que tiene la información del dolor que está manejado por el sistema nervioso con todas sus ramificaciones y que en últimas llega a los centros de los centros de control del sistema nervioso central y empieza un proceso de lo que se denomina la corticalización del dolor estos fenómenos de corticalización o sea de dejar ya sitios previamente pues con una información que se desatan por todos estos sistemas ya sean reflejos del sistema nervioso pues empiezan a dar una información alterada y esto pues es algo que no es fácilmente medible por eso las escalas de dolor porque son muy subjetivas tienen pues ya de entrada un fenómeno de un factor de error que tiene que ver mucho con la situación mental de los pacientes si a eso le sumamos la gran complejidad por los múltiples las múltiples asociaciones que tiene el dolor pélvico crónico entonces vamos a entender tenemos que entender que esta información a veces es muy parecida independiente que dependa del sistema digestivo independiente del sistema reproductivo del sistema músculo nervioso exacto entonces toda esta información que se genera en el sistema nervioso y que llega a corticalizarse empieza a tener unas modificaciones en la interpretación de la patología de la paciente y que decir de las modificaciones de la subjetividad del dolor que tiene que ver con su indudablemente su formación médica y como y su experiencia que tenga al respecto esta lámina ya la había presentado la doctora Carolina me gustó mucho porque realmente pues tiene el compendio de todos los tratamientos conservadores sugeridos que ya también la doctora Diana los acaba de los acaba también de resumir en su última parte y en donde tenemos un punto muy importante que es la promoción de salud esta promoción de salud debemos insistir mucho porque hace parte del complejo de cómo nosotros en medicina alternativa manejamos el concepto de salud de enfermedad pero que es inherente a todo lo que tiene que ver con los tratamientos médicos ya lo comentaba mi doctora los estudios pilotos no controlados con acupuntura e hipnosis no están en el nivel 2 de evidencia pero ahorita más tarde les voy a mostrar algunas otras posibilidades que no se han contemplado en estos tipos de estudios grandes entonces tener siempre en cuenta la forma como la persona maneja su dolor y cómo lo interpreta por eso los tratamientos psicológicos y los apoyos de MDR son muy importantes no quería pasar estos estos seminarios sin hacer una puntualización en lo que nosotros ya con 41 años de ejercer la ginecología vemos con alguna preocupación y es definitivamente la la disminución en los tiempos y en la calidad como se hace la semiología en medicina y esto atañe también a lo que es la interpretación del dolor en el dolor es todavía mucho más marcado porque necesitas conocer y saber con los territorios nerviosos que se manejan y la técnica propedeutica debe ser muy exquisita entonces esto es para recordar que las las identificaciones de los dolores superficiales son muy importantes independientemente de las técnicas que utilicen inclusive hay aparatos que ya se llaman los algómetros ¿no? en donde pues tratan pues por medios ya de tipo tecnológicos tratar de darle una dimensionalidad al dolor pero clínicamente nosotros podemos saber y tenemos que distinguir los dolores superficiales de los dolores profundos y acordémonos de la mecánica semiológica que nos lleva a esto ya la doctora también planteó y ya Carolina lo había hecho en su exposición de dolor la gran importancia que tiene la inervación superficial la pared abdominal es indudablemente pues rica en este tipo de información y viene ya de las del plejo lumbosacro cuando nosotros estamos manejando este tipo de propiedades estamos haciendo ya diagnósticos ¿Esta bolsa la pusieron ahí? ¿Ustedes? Estos diagnósticos de la secretaria mía alteraciones del nervio bilinguinal genito femoral y del nervio bongástrico por lo cual esta esta identificación debe ser clara desde el inicio para no confundir y cuando tengamos que hacer ya la palpación profunda usemos las diferentes maniobras de valsalva para tratar de identificar clínicamente si el dolor es superficial o profundo y que hablar pues de la gran diversidad que tiene el plejo el piso la región pélvica y la región perineal por la por la exquisitez que tiene de los diferentes ramos que vienen del plujo del plejo luposacro ya hablábamos de la piel del abdomen de los hipogástricos o los hilinguinales pero en la región puramente de tipo perineal el gran componente del pudendo lógicamente que es el gran el gran dominador de esta zona y es un músculo como ya lo identificaron de doble función motora y sensitiva pero también tenemos ciertas áreas específicas que nos ayudan de pronto a hacer un diagnóstico mucho más claro del origen de tipo nervioso miren que estos dermatomas en el área pélvica son muy diferentes a los dermatomas usuales que se ven en la región toraco abdominal una notación con respecto pues a las identificaciones de la de la sensibilidad superficial y es que esta zona pues normalmente es sensitiva es bastante expresiva y a veces pues los diferentes hisopos que se utilizan se utilizan con diferentes presiones entonces siempre tener estandarizado los hisopos que se tienen si son secos o son húmedos nosotros hacemos generalmente pues con los dos porque a veces la irritación por los algodones secos es mucho mayor y evitar esto evitar esto la confusión en el diagnóstico cuando se está haciendo esta interpretación superficial y se tienen tactos de las diferentes áreas vulvares a veces pues la información que se recibe a nivel central es un poquito pues menos explícita que cuando se hace solamente con un solo elemento como en este caso con el hisopo el hablado mi doctora de algo muy importante que tiene que ver con los puntos gatillos si nosotros somos muy exigentes en la parte ginecológica estas son las interpretaciones como semiológicamente se pueden identificar puntos precisos sobre todo muscular ya vimos la gran importancia en dolor pélvico del piso de los problemas osteomusculares por lo cual estamos obligados nosotros a hacer la valoración de los músculos transversos superficiales y profundos hecho que cuando se habló de la ecografía de la ecografía como ayuda en dolor pélvico generalmente se habla más de los músculos de tipo de los elevadores del ano y a veces no se tienen muy claros el papel de estos músculos transversos clínicamente nosotros podemos acceder si en estas zonas hay puntos gatillos que nos pueden dar en el inicio pues posibles posibilidades de tratamiento muy locales y evitar los tratamientos pues mucho más exigentes igualmente a nivel parauretral vamos a encontrar las inserciones de los músculos bulboeísquios cavernosos y un componente que casi no se habla tampoco la fascia anterior de la que es la fascia puboesicoterina o puboesicocervical que va desde la región pública sitio también de muchos sitios dolorosos y su inserción en el en la parte cervical ¿sí? entonces esta semiología es sencilla hacerla con los dedos y nos da una valoración del piso pélvico en una forma superficial entonces aquí tenemos valorando lo que son los transversos superficiales transversos profundos y si uno va pues penetrando más los dedos pues ya llega a interpretar pues todos los músculos elevadores del ano igualmente pues aquí se puede hacer con palpaciones laterales las los los bulbocavernosos y como vamos a ver ahorita más tarde los otros músculos del piso pélvico y esto está recogido ahorita en este comité opinion del 2016 vuelve a recoger la importancia de todas estas valoraciones semiológicas en el dolor persistente vulvar y podemos ir mucho más a la localización de puntos profundos aquí en este caso valorando por ejemplo el obturador punto importante ahora porque hay muchos procedimientos quirúrgicos que tienen que ver con 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 operaciones que tienen que ver con abordar el obturador el agujero obturador y su músculo y su nervio respectivo y ya hemos encontrado patologías inherentes posterior a estas intervenciones igualmente aquí podemos llegar a la espina asiática punto importante porque aquí hay dos ligamentos que tienen inserción en esta zona que es el ligamento sacroasiático y el sacro espinoso uno que va de la apófisis espinosa a la espina asiática y otro de la espina asiática hacia el sacro entonces tenemos un territorio rico en nuestro examen ginecológico que quiero que ustedes lo tengan en cuenta como una valoración integral de nuestra y que olvidar no olvidar que en las palpaciones profundas este es el examen que dejamos nosotros de último y desafortunadamente a veces el examen que se hace de primera instancia cuando la paciente llegue el tacto bimanual el tacto bimanual tiene un componente muy macro ¿por qué? porque no solamente está tocando el útero y eventualmente los anexos generalmente está haciendo presión sobre vejiga sobre pared abdominal y sobre los elementos que recubren todas estas zonas que es el peritoneo entonces los movimientos y las irritaciones peritoneales son expresiones de todo este sistema perineal y no son específicos de ningún área y una recomendación cuando se hace la exploración con especuloscopia nosotros evitamos a veces este examen que es muy tiende a confundirnos y hacemos la movilización de los fondos de saco la expresión de los fondos de saco con un isopo largo en el caso o a veces usamos esta pinza de pouceman y entonces buscamos puntos en los fondos de sacos y puntos cervicales y de esta forma evitamos toda la mano que hace pues una presión además de los elementos de los genitales de la vejiga y de la misma vagina ¿sí? entonces son unos tips creo que pueden servir para la parte de la ubicación de puntos específicos dolorosos quiero dejar también pues a discusión y a expresión pues el concepto de neuroplasticidad que en este momento pues está muy en boca con todo lo que es la neuromodulación ya se buscan neuromodulaciones de diferentes formas pero quiero que tengan claro que este tipo de estimulación ¿sí? sobre la actividad en el sistema nervioso central el periférico o el áctomo puede ser además de la eléctrica que es lo que está de moda ahora puede ser farmacológica o puede ser también desde el punto de vista mecánico con diferentes elementos por ejemplo como usamos nosotros en neural terapéutica como los anestésicos tipo procaína entonces la neuromodulación se puede hacer de varias formas no es solamente eléctrica inclusive con los movimientos que hacen en los tratamientos de fisioterapia se logra ese efecto también ¿sí? entonces desde el punto de vista en medicina alternativa que diferenciemos medicina alternativa de terapias alternativas de pronto hay una confusión al respecto y hay mucho componente que la magnetoterapia que la ozonoterapia no esos son terapias la medicina alternativa como tal en nuestro medio y como lo tenemos en la universidad nacional es un es una es una es una un tipo de medicina con con fundamento científico y ordenada bajo el sistema médico complejo que nos lleva ¿a qué? a buscar la estabilidad biológica del paciente y se hace por varias vías la interpretación de la estabilidad es diferente en medicina china es diferente en medicina homeopática y como le voy a comentar ahorita en las últimas diapositivas como lo vemos desde la medicina neural terapéutica pero todos estos sistemas médicos cumplen con la misma función que son ayudar a nuestra paciente y a veces pueden ser únicos pero generalmente en este momento lo usamos como medicina complementaria y así les comento ¿sí? no es el ánimo de hacer una charla completa sobre medicina alternativa pero dolor pélvico crónico y osteopatía muchos manejos ¿por qué? porque como ya se definió hay muchos puntos catillos musculares que se pueden manejar con estas actividades de tipo manual en donde el principal componente es el manejo de músculos tendones y fascias sobre todo el componente facial y con el componente de la famosa tensigrida entonces aquí tenemos dos grandes dos grandes revisiones del 2005 del 2015 en donde pues se habla de alguna de las ventajas no hay estudios concluyentes porque los diagnósticos son siempre diferentes entonces casi que tendríamos que decir en músculos en el en el sistema músculo esquelético la osteopatía es usada como la fisioterapia y algunos elementos de ayuda quizás el quizás el el que más se ha utilizado y lo que está compendiado lo que nos han hablado nuestras doctoras es la acupuntura acuérdense que la acupuntura hace parte de la medicina tradicional china en donde el componente no solamente es las agujas sino un componente de manejo de dietas muy importantes y bien en este momento con revisiones del 2017 como esta el tratamiento de la neuropatía periférica tiene una conclusión de que es beneficiosa pero que se necesitan más estudios pues como la mayoría de los estudios de revisiones manda y muy importante el journal de sexual medicine tiene muchas informaciones sobre esto porque su relación con la parte sexual y el dolor pélvico como ya lo expresaron ahorita es altísima entonces definitivamente para el tratamiento de la vulvodinia hay un nivel 2 de déficit del cuadro y aquí nos muestra este interesante porque es el primer estudio piloto controlado aleatorio que es también el uso de la acupuntura nos habla de que la acupuntura fue factible en esta pequeña muestra pero se necesitan todavía mucho más réplicas en general la parte sexual tuvo una evolución muy importante porque es uno de los grandes puntos negativos del dolor pélvico y estos últimos momentos de esta charlita es para darles una visión de algo que todavía pues es muy poco promocionado y tiene que ver con el uso de la medicina neural terapéutica como herramienta nueva para el tratamiento de las pacientes ya que tenemos un fondo que busca la auto de organización del organismo la neuromodulación que buscamos aquí la hacemos a través de la anestésico procaína en cantidades pequeñas buscando estimulación y que el mismo organismo así como pudo enfermarse pueda tener su recuperación en la universidad nacional tenemos ya los primeros estudios de evaluaciones de pacientes con dolor pélvico crónico utilizando la escala análoga este es una este es un trabajo de grado de una de nuestras maestrantes y aquí hay otro que es ya que es que fue realizado por Mauricio Durán ginecólogo que se encuentra en el Santander y que manejó específicamente la vulvodinia con terapia neural con unos resultados alentadores entonces la medicina neural terapéutica es utilizada en Europa desde hace mucho tiempo en la atención primaria y estos datos por ejemplo que nos llaman a la atención que por lo menos disminuyó el uso de analgésicos en estos pacientes que en atención primaria consultaban por dolores subagudos y crónicos y una parte importante que nosotros manejamos en este punto es la parte emocional y este estudio es interesantísimo porque nos habla de cómo las pacientes después de manejar su dolor con estas terapias hacen una serie de situaciones mentales que son características del fondo emocional con que cada uno hubiesen tenido ¿no? Entonces ¿cómo lo hacemos? Regularmente ya la doctora Carmina había planteado la importancia de la intervención de los músculos periféricos en piel nosotros desde hace ya estas técnicas tienen ya un siglo desde 1880 se están desde 1920 se están realizando ¿sí? Y lo que buscamos es buscar hacer estímulos con procaína en los sitios donde potencialmente tenemos los campos de interferencia o los campos que están dando una información negativa de la parte neuro nerviosa del paciente aquí por ejemplo tenemos infiltraciones de de zonas de apendicectomía como también se pueden hacer en las zonas de fanestil nosotros usamos mucho en el dolor posoperatorio del asma porque muchos de estos nervios son a veces atrapados en este sistema este estudio de una nueva técnica que salió hace 10 años pues realmente lo que recoge es una información que nosotros ya desde el punto de vista neuropoterapéutico hacemos ya desde hace 90 años ¿sí? Es lo que en este momento pues en forma intervencionista se hace bloqueando el pudendo pues nosotros lo hacemos directamente con una forma con una forma intravaginal o una extravaginal en la misma forma como lo dice este artículo el bloqueo pudendo pues tiene sus grandes ventajas tiene sus grandes ventajas y tiene que ver mucho con el fondo de la patología algunas de estas patologías tienen que ver con problemas de tipo posparto En esta diapositiva que están viendo ustedes trato de hacerles una recreación de cómo podemos buscar en los sitios de inserción de los músculos por ejemplo aquí estamos en la zona del trocánter mayor recuerden que el trocánter mayor es una zona de inserción de los músculos rotadores de la cadera donde está el piramidal como el importante están los géminos los obturadores y el cuadrado plural entonces en dolores sobre todo pues cuando tienen un origen de tipo osteomuscular y tiene que ver con toda esta zona que rota la cadera nos se benefician mucho con estas estimulaciones farmacológicas con procaína y la paciente pues hace cada uno un curso dependiendo de su fondo patológico si habrán observado yo no les hablo de diagnósticos específicos de dolor específico sino de dolor pélvico en forma general esta técnica que estoy recreándoles en este momento es la punción en el espacio de rexios que es acuérdense que este es el espacio retropúbico y que está en donde están todos los plejos parabeciclales y aquí alcanzamos los plejos paroterinos a través del nervio hipogástrico y en esta forma estimulamos toda esta zona que muchas veces se encuentra comprometida en nuestro paciente puntos específicos buscando ya los plejos hipogástricos lo hacemos con clásicamente la técnica de Doge ya es como les digo es milenaria busca pues colocar procaína en los fondos de sacos laterales de la vagina buscando estos plejos entonces se depositan 2-3 centímetros en esta zona buscando la neuromodulación nosotros acá en ginecología y en la zona neural hemos hecho para ser menos invasivo esta este tipo de estímulo ginecológico y hacemos directamente la punción en el sitio de inserción de los ligamentos sacros recordando la anatomía acuérdense que los ligamentos sacros están en la cara posterior del cervix y los localizamos más o menos en la zona horaria 5 y 7 y en ese sitio colocamos de 1 a 5 de 1 a 2 centímetros de procaína y buscamos en esta forma acuérdense que los úteros sacros son ricos en inervación del plejo lumbos sacro entonces en esta forma llegamos también al plejo hipogástrico y buscamos la neuromodulación cuando hacemos estos puntos para donde se dispara la información para donde va el sistema nervioso todo el plejo todos los plejos toda la cavidad pélvica hacia abajo hacia la zona perineal y lo importante como lo comentaba mi doctora es la información que va hacia las zonas centrales y por eso los componentes emocionales también pueden ser potencialmente manejados cuando liberamos a las pacientes de estos sitios es interesante porque estos puntos también nos sirven de en cierta forma de pruebas farmacológicas con anestésicos pero en el ambiente neural terapéutico lo hacemos no como pruebas sino como tratamiento por último hay puntos específicos que utilizamos o sea vamos directamente al nervio dorsal del crístorio que es la parte final del nervio pudendo o hacemos estimulación directos en la zona como ya comentaban anatómicamente en el nervio perineal que hace la inervación de toda esta zona perineal entonces buscamos una neuromudación con cada uno de estos puntos aquí les muestro pues resultados a largo plazo de la terapia neural en 280 pacientes con dolor crónico refractario esto es de 2015 aquí pues desafortunadamente la mayoría de las no son de tipo ginecológico son de tipo osteomuscular y como ya lo comentaba también doctora Adriana la importancia de los antecedentes y en pacientes que tienen antecedentes de del zoster en muchas de estas pacientes a veces no encontramos los puntos dolorosos y este estudio nos da un protocolo descrito con reducción significativa del dolor de neuralgia postzoster con tres semanas después del inicio entonces aquí le estoy abriendo pues una ventaja porque definitivamente para terminar el dolor vulvar persistente es un problema frustrante a veces tiene mucho que ver con el dolor pélvico crónico no es algo sólido no es específico y tiene aspectos negativos en la salud sexual y mental es tan importante estos problemas que ya hay asociaciones independiente de las médicas donde las mujeres se reúnen para hablar de sus experiencias propias y en esas experiencias queremos que nosotros seamos muy significativos en que hacerle constancia a la paciente que el dolor realmente es real y que necesita una explicación de objetivos y tratamientos también realistas no de tipo utópicos muy bien muchas gracias quiero pues y este yo creo que va a ser el futuro de nuestra medicina es hacer la complementación de la medicina comercial con la medicina alternativa en Europa se llama medicina biológica y nosotros aquí pues estamos haciendo pues mucha fuerza para que sea la futura medicina integrativa en América muchas gracias profe mercado muchas gracias por su presentación muy completa y contesta algunas preguntas que ya están en el chat si quiere dejar de presentarla dejar de presentar señale dejar de presentar profe listo muchas gracias y en este momento entonces invito al tercer conferencista el doctor Juan Diego Villegas el doctor Juan Diego Villegas es ginecólogo de la Universidad de Rosario es especialista en la paroscopia de la Universidad CES de Medellín especialista en dolor es nuestro presidente past president de FECOLSOL de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología es past president de la International Pelvic Pain Society la Internacional Sociedad de Manejo del Dolor y director científico en este momento de ALGIA que es una unidad de la paroscopia ginecológica avanzada y de dolor pélvico profesor de muchas especialistas ginecólogos en dolor y trabaja en Pereira Colombia muchas gracias doctor Juan Diego por la invitación por aceptar la invitación adelante doctor Villegas mil gracias doctor Daniel por la por la invitación a todos ustedes por acompañarnos y pues voy a intentar simplemente cerrar cerrar esta esta mañana tan tan interesante haciendo un eh las consideraciones especiales y generales con respecto a a el dolor pélvico crónico como una y la vulgodinia como una condición de de sensibilización central ahí están viendo mi presentación sí sí perfecto perfecto entonces en este último solamente quiero eh terminar diciendo que la el dolor vulvar es una condición de sensibilización central no tengo ninguna eh relación que declarar con respecto a esta presentación y como ya lo dijo la doctora Herrera eh la vulgodinia hace parte de lo que hoy se llaman los eh condiciones de dolor crónico que se sobreponen donde eh la vulgodinia hace parte de estos múltiples generadores dolorosos que están incluidos en la condición de la paciente y por lo cual es importante tener eh a las pacientes en un protocolo completo de diagnóstico y además de este pareto de causas también tenemos que adicionar las demás comorbilidades eh no solamente eh físicas sino psicosomáticas y considerar que el dolor pélvico crónico y la vulgodinia son un trastorno de sensibilización central y cuando uno tiene varias condiciones dolorosas que se sobreponen eso probablemente sugiere que tienen una fisiopatología común y que probablemente tienen un tratamiento común y eso eh es lo que hace parte de este círculo vicioso donde la paciente tiene eh deterioro de su de su calidad eh eh sexual y física y de sus roles sociales hay una gran cantidad de evidencia publicada que demuestra que la vulgodinia es un desorden de sensibilización central desde los estudios que en el 2010 la doctora Denise Solnón publicó en la eh eh universidad de Chapel Hill en North Carolina y esto es una condición en la que hay un aumento en la actividad de los nocideptores que activa el sistema nervioso central cambia la conectividad de la percepción dolorosa altera el procesamiento sensorial y finalmente cambia la capacidad de analgesia endógena produciendo dolor crónico difícil manejo la implicación clínica de la sensibilización central es que estas pacientes responden de manera distinta a la terapia habitual responden menos bien a la terapia periférica como por ejemplo el tratamiento médico hormonal o el tratamiento quirúrgico que influye la vestibulectomía pueden experimentar más dolor agudo y crónico y hay que tratarlas tempranamente para intentar evitar la transición de dolor agudo a crónico y a estas pacientes hay que hay que ofrecerles no solamente tratamiento de enfermedad específico como lo dijo Ana Lucía en su presentación hay que tratar todos los generadores dolorosos pero además hay que ofrecerles tratamiento dolor específico para no solamente no dejar componentes sin tratamiento sino porque la terapia combinada es probablemente la aproximación que mejores resultados tiene en las pacientes con dolor crónico nunca ofrezcan una una cura porque el tratamiento del dolor crónico y de la bulbodinia es un tratamiento que debe ser por metas donde la idea es que las pacientes tengan una vida social, sexual, laboral y física normales restauremos la función y la calidad de vida y se disminuye al máximo la discapacidad y por eso lo hemos hablado toda la mañana hoy a las pacientes hay que ofrecerles terapia individualizada no solamente multidisciplinaria que es un tipo de terapia que generalmente lo único que hace es disgregar el tratamiento sino inter e interdisciplinaria donde la terapia multimodal que incluye obviamente el tratamiento farmacológico y médico quirúrgico pero también la terapia física las terapias intervencionistas la terapia cognitivo conductual y la educación de las pacientes entonces la idea es que integremos dentro de las condiciones que producen dolor vulvar crónico a la sensibilización crónica y podamos adicionar al tratamiento convencional un tratamiento multimodal que incluya esta condición para que las pacientes estén mejor este es mi mi grupo de trabajo al que siempre le agradezco mucho que estén ahí mientras yo estoy hoy aquí presentándoles a ustedes eso es lo que tenía para decir doctor Daniel muchas gracias doctor Villegas muy amable siempre muy de acuerdo a lo que necesitamos ha sabido concluir muy bien estas tres presentaciones excelentes presentaciones hay varias preguntas para la doctora Herrera que recomendaría para el manejo de pacientes pediátricos y en pacientes adolescentes doctora señor ¿me oye? sí correcto bueno entonces pues básicamente con las pacientes más que hablar de prevención es una detección temprana por lo mismo que el doctor Juan Diego ahorita nos habló y es evitar que la paciente pase de un dolor agudo a un dolor crónico entonces pues obviamente si una paciente adolescente o una pediátrica empieza a quejarse de algún síntoma o molestia pues por nuestra sociedad y por todo lo primero que hay que descartar es abuso sexual eso es algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta cuando uno hace el interrogatorio hay que hacer un buen examen físico pues estamos hablando de no solo enfocarnos en la parte vulvar sino que hay que preguntar antecedentes traumas el tipo de ropa y hay que en estas pacientes si es útil si se encuentran cambios en el flujo vaginal pues hay que descartar infecciones y hay que tomar una muestra de un examen en fresco pues para detectar que hayan bacterias y lo otro es cuando se revise la paciente hay que mirar los hábitos de limpieza porque si a estas niñas no se les ha explicado bien o la mamá aprendió a limpiarse en forma incorrecta pues la niña va a perpetuar estos hábitos es muy importante explicarles a los papás porque cuando llegan las niñas a determinada edad que ya son con el pudor no se quieren dejar ver de los mamás ellas las mamás asumen que las niñas se están limpiando bien y esto es muy importante tenerlo en cuenta hay que hablar también de si como está de moda tantos jabones íntimos para las niñas porque yo digo para acá que la vagina o la vulva no pueden tener un olor entonces es importante recalcar y averiguar qué pasa con estos síntomas o qué tipos de hábitos de limpieza tienen y hay que interrogar no solo si tiene la vulvodinia o sea los síntomas que ya hemos hablado sino también síntomas urinarios o estreñimiento que tengan porque no se nos olvide hay que descartar todas las causas porque al final casi que uno explica el senuro genital es todo un conjunto y si uno de estos es alterado los otros se pueden predisponer y ya con estos pacientes hay que detectar el otro punto y es el fenómeno o la base ansiosa depresiva de las niñas porque esto me empeora y me alborota los síntomas de vulvodinia o los cambios dermatológicos con las niñas aparte de hacer la buena educación en hábitos de limpieza seo explicarle que nada de duchas es hablar de lo de el tipo de ropa interior que debe usar cómo debe limpiarse no usar pues la ropa apretada si se identifica que hay un fenómeno o hay algo de base ansiedad depresión pues sí debería ir inmediatamente a psicoterapia o a manejo pues con psiquiatría y con ellas la primera línea de manejo es tópico pero explicándole la mamá básicamente con el uso de lidocaina es como de las primeras medidas para vulvodinia pero sin olvidar síntomas urinarios y extrañimiento en ellas gracias muy completo doctor Villegas me llega una pregunta por el interno cuándo cuándo o cuáles son las indicaciones para para el tercer nivel o sea cuándo sé que debo pasar a un bloqueo en columna vertebral a un bloqueo específico guiado por tomografía o guiado por imágenes diagnósticas yo creo que lo más importante como hemos dicho toda la mañana de hoy es que las pacientes tengan un diagnóstico completo desafortunadamente cuando uno no tiene herramientas en el diagnóstico no tiene seguridad de cuál es el tratamiento y termina ofreciéndole a las pacientes procedimientos que no están indicados o que no son la primera línea entonces las pacientes que tienen una neuropatía periférica responsable del dolor se benefician de bloqueos específicos del del nervio o la raíz que está comprometida los bloqueos viscerales y esqueléticos como por ejemplo el ganglio impar o el bloqueo del plejo hipogástrico superior son medidas que terminan siendo medidas de 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 última en el de los últimos pasos porque si usted lo hace antes además de la disfunción que puede producir el el bloqueo o el procedimiento probablemente no van a servir porque las condiciones periféricas que están produciendo el dolor no están no están tratadas entonces yo creo que llegar a los bloqueos somáticos y esqueléticos debería ser uno de los últimos niveles de tratamiento después de que usted ha completado el diagnóstico de todas las condiciones periféricas que están produciendo el dolor listo muchas gracias para el doctor mercado hay dos preguntas en qué papel juega la acupuntura para el manejo del dolor cuando está indicada la acupuntura ya nos mostró algunos estudios que la respaldan pero qué papel y cuándo está indicada la acupuntura para llevarlas a este nivel de tratamiento pues indudablemente hay otra pregunta en el chat también que están preguntando acerca de los algoritmos pues la tendencia de nuestra medicina es como hacer unas líneas donde a veces al médico casi no se le da la oportunidad como de pensar en nuestro concepto integrativo cuando nosotros evaluamos un paciente pues no estamos pensando cuál es el punto 1, 2, 3 o 4 que vamos a aplicar sino qué es ojalá el diagnóstico de nuestra paciente y cómo es la forma de ayudarla entonces la acupuntura muestra como ya les comentaba y en general todas las medicinas alternativas un concepto que tiene que ser básico que es el estilo de vida el estilo de vida ya lo comentaron también todos nuestros colegas y lo han venido reiterando pero es algo que pasa muy por alto y no se tiene como una herramienta verdaderamente poderosa entonces el manejo de ciertos de la alimentación en sus diferentes conceptos sanas o mediterráneos cuando se escoge acupuntura cuando se escoge neural terapéutica cuando se escoge osteopatía indudablemente tiene que ver mucho con la parte semiológica yo insisto mucho que la semiología nos orienta mucho acerca de la posibilidad si el dolor es osteomuscular si es gastrointestinal si es de origen ginecológico entonces yo creo que eso es un punto muy relevante y la oferta yo creo que la oferta en líneas generales es más a nivel de acupuntura la experiencia es mucho mayor son seis siglos que lleva la acupuntura ofreciéndose como sistema de salud y estas nuevas oportunidades que son la neuromodulación con otras con otras sustancias como por ejemplo con la procainina que como nos preguntan ahí en el chat también no hay unas dosis específicas aquí no es miligramos aquí no tenemos miligramos por dosis de peso sino puntos que generalmente están entre 0.5 y 2 centímetros por puntos en donde queremos buscar la información listo muchas gracias también hay una otra pregunta doctor Villegas cuando envía usted una paciente a medicinas alternativas o medicina integrativa nosotros nosotros realmente usamos como ha dicho el profesor mercado intentamos tener una aproximación integral a las pacientes el grave problema que tienen las pacientes de dolor pérdico crónico es que se ven segmentadas el urólogo ve la vejiga y no le importa nada más el gastroenterólogo ve el estreñimiento y no ve lo demás el ginecólogo le hace una laparoscopia para la endometriosis y no la vuelve a ver entonces el problema de la de la disociación del tratamiento es que las pacientes finalmente terminan tratadas para un montón de cosas pero no terminan tratadas para lo que las hizo consultar que es el dolor crónico nosotros utilizamos esa esa gráfica que les mostré donde integramos el tratamiento quirúrgico el tratamiento médico las múltiples terapias farmacológicas hormonales y no hormonales el tratamiento para el dolor y la la medicina alternativa y la medicina integrativa hace parte de las ofertas de tratamiento que le damos a las pacientes nosotros utilizamos por ejemplo la acupuntura en las pacientes con dismenorrea que tienen unas tasas menores de tratamiento a la terapia hormonal convencional con muy buenos resultados pero nosotros intentamos todas las opciones de tratamiento para estas pacientes bueno muchas gracias hay dos preguntas para la doctora Ana Lucía nos podría ampliar un poco cómo es la dieta que se maneja para estos pacientes con bulbodinia litorodinia bulbodinia y cómo son los bloqueos en el canal de actos para el pudendo cómo se debe hacer el diagnóstico primero antes de proceder al tratamiento de bloqueos bueno con relación pues a la dieta básicamente tenemos en cuenta y les explicamos a las pacientes que hay que anular de su alimentación todo lo que es comida artificial todo lo que tenga preservantes o colorantes hay unos tipos de alimentación que está demostrado que digamos empeoran los síntomas dolorosos como son los cítricos todo lo que sea limón naranja hay que eliminarlo de la alimentación pues digamos yo les voy a dar como como los tipos de comida todo lo que sea té que tenga derivados del café lo que es cebolla lo que son condimentos como el ajo lo que son tomates el mango en algunas pacientes y lo que tenga el contenido del gluten entonces como me pasa con las pacientes llegando a doctora una vez llegó y me dijo doctora pues usted me mandó a tomar agua porque nada más puedo comer pues realmente nosotros lo que hacemos es educarlas en que hay que retirar estos alimentos y empezar a hacer como cuando el niño prueba la comida entonces una semana 15 días introduce uno de estos alimentos si después de 15 días la paciente hace su diario del dolor y no incrementa el dolor vemos que este medicamento este alimento no está contraindicado en ella específicamente ya después de 15 días retomamos y reinicia otro alimento nosotros trabajamos de la mano pues con una nutricionista que entiende que son las pacientes de dolor casualmente la nutricionista con la que contactamos es familiar de esta primera paciente que les comenté porque la señora yo le decía tiene que buscar y pues nosotros recién empezando la unidad no, no teníamos que y ella me dijo pues yo tengo una familiar que es nutricionista me puse en contacto con ella a ella le interesó el tema y ella nos está ayudando con eso con algunas pacientes pero básicamente es reentrenar a la paciente y quitar esos otros alimentos que les dije y si alguno quiere pues al final me contactan y nosotros le reenviamos como el listado del plan de alimentación que le damos a las pacientes alimentos permitidos y no permitidos y esto aplica para todos los tipos de condiciones dolorosas pélvicas con relación a la evaluación para los bloqueos pues nosotros inicialmente hacemos un examen físico completo hacemos lo que es el pues primero lo de los puntos gatillo para evaluar si son puntos intraabdominales o son puntos de pared abdominal o compromiso de fascia pero además evaluamos la sensibilidad con el test del aplicador básicamente el test del aplicador lo que nosotros hacemos es rozar la paciente la piel del abdomen y mirar si la paciente en ese momento tiene cambios en sensibilidad y nos guiamos por los dermatomas después de eso entonces nosotros pasamos a la evaluación del periné en el periné hacemos como conocemos las ramas del pudendo principalmente la dorsal del crítor y la perineal y la rectal inferior y se evalúa como una comparación contralateral con la cara interna del muslo después de hacer esa evaluación determinamos idealmente cuando uno piensa en compromiso del pudendo es asimétrico el compromiso y no compromete toda la zona y si por ejemplo son las ramas rectales las más digamos impactadas o más afectadas esta paciente requiere un bloqueo pudendo pero más alto estamos hablando que sea transglúteo no puede ser sobre el canal del alco o a nivel perineal porque se sabe que casi el 35% de las pacientes la rama rectal inferior sale antes de entrar al canal de alco entonces esto depende del examen físico pues cuando revisamos a nuestras pacientes y lo otro que hacemos para identificar si hay una neuralgia del pudendo es el fenómeno de valex es cuando es como lo similar que uno hace cuando evalúa el túnel carpeano que hace percusión sobre esta banda pues nosotros lo que hacemos es evaluar y hacer como percusión sobre esta zona y si reproduce el dolor muchas pacientes pueden decir que molesta pero lo importante es que le reproduzca el dolor el ardor o la sensación de debilidad si se da hacia el glúte entonces dependiendo del compromiso marcado de la rama recta que comprometa también la rama recta inferior el abordaje debe ser transglúteo nosotros cuando hacemos el abordaje transglúteo lo hacemos en este momento de dos formas o lo hacemos por fluoroscopia pues en las clínicas donde vamos que es con paciente con sedación profunda pero digamos perdón sedación superficial porque la paciente está boca abajo tenemos la nalga en un ángulo pues de 30 grados y lo que hacemos es identificar la espina y lo que hacemos después es introducir la aguja en dirección 30 grados hacia colú pues digamos como hacia línea media y como la paciente está despierta en ese momento ella nos refiere y nos dice si tiene la molestia o sedación o incomodidad que reproduce los síntomas usualmente es o a vagina o hacia el recto o hacia la vejiga en este caso casi que es como si fuera nuestro sensor de electricidad si la paciente está ahí y nosotros lo hacemos así transglúteo o si no guiado por ecografía pues ya la paciente no tiene que estar despierta porque pues nosotros ya tenemos el reparo anatómico que lo hacemos por ecografía si no si la paciente tiene un compromiso más anterior y no tanto en las ramas rectales lo que hacemos es transperineal en un tiempo digamos nosotros y cuando nos entrenamos hacíamos el bloqueo por fluoroscopia transperineal pero pues dado que encontramos las revisiones que los dos podían tener igual efectividad lo que se demoraba en la ecografía era coger la curva de aprendizaje pero al final la efectividad podía ser un poco mejor con ecografía como pasa en los bloqueos silinguinales y lo hipogástrico que se logra una efectividad del 100% entonces nosotros hacemos transperineal guiado por ecografía en las pacientes usualmente cuando la paciente se despierta del bloqueo nosotros tratamos de estar siempre ahí porque lo que buscamos es hacer la evaluación de la sensibilidad no tanto si hay dolor o no sino si está anestesiada la zona que nosotros queríamos anestesiar ya en el post bloqueo nosotros hablamos con la paciente que nos cuente cómo evolucionó el dolor porque uno de los criterios de Nantes que son pues digamos los que deben estar es que mejore con un bloqueo efectivo pero aquí es clave que el bloqueo no se puede hacer a ciegas no es que a mí me enseñaron que hay que infiltrar y toco la espina no debe ser un bloqueo confiable porque si después del bloqueo la paciente sigue con dolor pero no fue guiado por imágenes o alguna confiabilidad uno no le puede decir a una paciente que no tiene neuralgia si no hizo con las condiciones necesarias entonces nosotros en la evaluación usualmente a la semana vemos a la paciente ya tenemos la tranquilidad de que sí anestesiamos la zona porque hicimos la prueba de sensibilidad al despertarse y ya en el control evaluamos es cómo se comportó el dolor muchas pacientes no entienden a pesar de que les hemos explicado pero uno aplica un anestésico y un corticoide el anestésico pasa su efecto máximo pues en un día el corticoide es el que nos va haciendo el efecto entonces muchas pacientes llegan sí mientras estuve anestesia estuve bien pero a los dos días me puse mal o sea que no sirvió y ese es el proceso donde uno ahí es que las tiene que acompañar y les reforzando y diciendo que es parte del proceso es que el anestésico es el que me sirve de diagnóstico pero lo que va sirviendo de tratamiento es el corticoide que queda infiltrado no sé si con esto resolví la pregunta sí muchísimas gracias le agradecemos mucho a la doctora Ana Lucía Herrera al doctor Manu Mercado a usted doctor por estas dos horas de conocimientos los invitamos a dejarnos el correo de las personas que les ha llegado esta invitación por el correo en el chat para que podamos enviarles la próxima invitación la próxima semana acuérdense que cambiamos nuestro horario va a ser a las 7 de la noche del próximo viernes 29 en la próxima semana tenemos dos charlas el manejo fisioterapéutico del dolor pélvico crónico por dos fisioterapéutas expertas en dolor pélvico crónico y vamos a tener eso es el viernes y el sábado a las 8 de la mañana hora de Colombia y 3 de la tarde hora de España vamos a tener el manejo de efectos de la cicatriz y la cesárea por esteroscopia en pacientes con hemorragia infertilidad por el doctor Luis Alfonso Pacheco y dos conferencistas colombianos que lo van a acompañar les agradecemos mucho a los tres expositores de hoy y a ustedes por haber participado en este curso virtual de la Universidad Nacional Ana Lucía muchas gracias doctor muchas gracias por el espacio bueno que estén muy bien gracias muy bien hasta luego gracias hasta luego pueden cerrar todos para poder hacer la grabación pueden cerrar todos para poder cerrar la grabación muchas gracias bueno feliz día para todos muy interesantes las conferencias del mercado gracias 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 por ver el video.